Catalina Noriega, únete al grupo. A ver, queremos escuchar tus opiniones y nos interesan los temas que abordas siempre. Así que hoy también estaremos muy pendientes. Adelante, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, regresó por sus fueros. Ahí está la maestra de maestras, increíblemente rejuvenecida. Parece que la cárcel no le hizo la mínima mella, que desde luego no fue cárcel, mi querido Héctor. Pero se dio, no una manita de gato, no, una zarpa de tigre, que francamente la dejó muy guapa. Y llega a que, a de inmediato, meter en cintura a un sindicato que ella siente de su absoluta propiedad. Juan Díaz de la Torre, este personaje francamente muy menor, que se quedó en su lugar a cargo del sindicato más grande de maestros de todo Latinoamérica. Pues rápidamente, el día de ayer, pidió licencia. ¿Cómo no iba a hacerlo, mi querido Héctor, si en última instancia, Juan Díaz de la Torre, conoce a la perfección los tejemanejes de la maestra, de los que fue también muy beneficiado? Pues en cualquier momento, la maestra le mete, por interpósita persona, una denuncia que lo pone a bailar. Así que, antes de que ocurriera eso, se dio la media vuelta y dijo a Dios, ¿Qué va a pasar con el Cente? Pues que va a quedar en manos, otra vez, de esta lideresa, que, mi querido Héctor, por supuesto, como todo personaje, Tiene luces y sombras. Conozco muchísimos maestros que la siguen con absoluta fidelidad, que la aprecian, que consideran que gracias a ella, el magisterio consiguió ventajas que nunca había tenido. Pero, por otro lado, pues viene la oscuridad de las cuotas de una millonada, muy inexplicable, de tantísimas situaciones que han sucedido en ese sindicato al que ella tenía controlado del primero al último. Una vez más, los líderes corruptos, ya los tenemos de pleno regreso. Napito, en su carácter de senador, hablando de que él de nuevo va a hacer grandes cosas por los mineros, pues a ver si hace algo, porque nunca ha hecho nada. Y ahora la maestra, de nuevo, manipulando la educación, que vamos a ver si va a ser posible que Esteban Moctezuma, tan neófito y tan, pues, diría yo, se ve como blandengue, va a poder enfrentar a esta mujer que viene, como lo acabamos de ver, con la espada desenvainada. Tendremos que esperar a ver cuál va a ser la estrategia de él va a estar para retomar el poder, no la presidencia, sino el poder sobre la educación. Tal cual, mi querida Adela. O sea, qué triste, qué triste que pasan las décadas y en este país no cambian las cosas. No, y ahora regresó con renovada energía, como tú señalas. Uy, sí, sí, fíjate, viene, viene, y lo primero, a cobrar facturas. Se la van a pagar todos aquellos que la traicionaron, que la lista es larga, porque ya ves que cuando una gente que está tan arriba cae, de qué manera se le voltea la cara. Pues todos esos la van a pagar. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querida Adela.